¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Gincajetas777! En el link de directo a este fantástico título Y en el día de hoy continuamos donde dejamos el capítulo anterior Episodio en el cual por fin Conseguimos la escopeta y celebramos El cumpleaños de nuestro vecino De tal forma que hoy vamos a intentar Completar todos los minijuegos que están disponibles Diréis todos, todos Estoy muy motivado, no sé por qué salgo y entro Así que vamos a hacerlo lo mejor posible Y vamos a comenzar por uno que ya intentamos Anteriormente que sería el de Los maniquís y las compras Las compras del supermercado Que por algún motivo estaba bugueado Porque según me dijisteis en los comentarios Lo hicimos todo bien, diréis en serio Sí, sí, escucha, estaba todo bien hecho Entonces, activamos esto, ahí estamos Ya sabéis que todos los minijuegos sirven para Una cosa, para una sencilla cosa Conseguir habilidades y con esas Habilidades completarnos esta beta ya por fin Y todo lo estamos haciendo por orden Y si veo que os sigue gustando pues intentaremos Descubrir algún que otro misterio que todavía Siga escondido, pero bueno en principio Vaya por Dios, en principio Abrimos la puerta y entramos Venga, se viene el minijuego, eh Estamos listos Primero vamos a empujar esto En cualquier momento nos escondemos Y ya está Y podemos seguir Vale, tenemos que conseguir Llevar cinco objetos Si no me equivoco Los cinco objetos que ya conseguimos Anteriormente, pero por algún motivo Eso fallaba Bueno Bueno ¿Estamos tontos? Pero tío, que no Vamos a ver, no me lo creo ¿Por qué está tan buggeado esto? En la zona donde tenemos que pagar Vale, ahí estamos Esto es como hacer las compras con tu madre Yo de verdad Sigo diciendo que son cosas que he hecho de menos en la vida ¿Sabes? Por ejemplo, hacer la compra con mi madre me gustaba Me desquiciaba, pero me gustaba Uy, y también con mi abuela De hecho con mi abuela, nunca os he contado la historia de mi abuela ¿No? Mi abuela Era muy de hacer la compra al día Porque Esto imagino que va por Por etapas de la vida ¿Sabes? Pero Los que son ya más mayores y tal Al menos en mi familia ¿Vale? Pues sí que es cierto Ahora ya podemos empujar normal Sí que es cierto que Pues mi abuelo pues trabajaba Y mi abuela pues se iba a hacer la compra Y se encargaba de las cosas de casa ¿No? Porque Antiguamente era así ¿Sabes? A día de hoy pues Ya suele ser algo más equilibrado ¡Ueh! Gracias a Dios, evidentemente Pero me acuerdo yo mucho Que además Lo ¿Sabes? Es como que me acuerdo con cariño De cuando yo era pequeñito Me iba con mi abuela Siempre, siempre Todos los días A comprar pues el pan Y cosas así Y sobre todo en verano Y era de las cosas que más me gustaba ¿Sabes? En plan de que mis padres me dejaban Porque mis padres iban a trabajar Entonces me dejaban en casa de mi abuela Y yo pues desayunaba con mi abuela Y luego ya Dormía un poquito Después de desayunar Y me iba con ella A hacer la compra Y lo gozaba, ¿eh? Os lo digo en serio Vale Venimos aquí Y todavía no entramos Ahora vamos a coger todos los objetos Un momento Que tengo esto aquí mal colocado ¿Vale? Y este hombre lleva pepinillos Lleva zumos Lleva patatas Si es que sé lo que hay que coger Es decir Es que lo sé Es que aunque penséis que no Lo sé Vale Entonces venimos Mira El zumito El zumito aquí Perfecto Tenemos el zumito Tenemos también Necesito los pepinillos ¡Uuuu! En el último segundo Vale Cogemos este producto extraño ¿Vale? Las patatas Y los pepinillos Los estoy viendo ahí al fondo Vale Cogemos estos pepinillos extraños Vete ¿Lo veis? Si es que lleva lo mismo que yo Ahí estamos Lo tenemos todo Nos falta una cosa Ya lo sé Ya lo sé Que sería el producto ese Que es largo ¿No penséis cosas extrañas? Tranquilamente Haga usted la compra Que se vaya a pagar Que me deje a mi tranquilo, pues si Yo me acuerdo de eso con mi abuela, me gustaba mucho Vale, esto por aquí Ya está Esto por acá Esto por acá Esto Se me sale todo, tío Vale, nos tranquilizamos Cogemos esto Lo metemos Cogemos esto Tronco Lo metemos aquí Bueno, macho, me están poniendo muy nervioso Muy nervioso, que solo quiero meter las benditas patatas Ya, ya, gracias Tu tío Vale, las patatas se cuelan Ahora, necesitamos otra vez los pepinillos Porque han desaparecido, es que creo que esto fue lo que pasó Que desapareció algo de lo que compramos Y por eso no se nos quedó De acuerdo Entonces Pepinillos y este producto de aquí Es lo que nos falta Vale, cogemos este producto extraño Y los pepinillos tienen que estar aquí al fondo Vale Vaya, se guste hacer sus cosas, caballero Y venimos aquí Pues sí, son cositas que a veces se te quedan ahí Y por eso os digo Que disfrutéis de las pequeñas Pequeños detalles de la vida Que luego eches en falta ¿Sabes? Mi abuela sigue viva, eh No penséis cosas extrañas Una de ellas Vale Y esto por esta zona Con la que iba a comprar en concreto Vale Vale, solo quiero Mira, solo quiero que ahora mismo Se meta este producto Y se quede dentro Ya está Uno, dos, tres, cuatro y cinco Creo que no falta nada A ver que lleva este Lleva como otra cosa aparte Diría yo Que no sé que leches es Igual es lo que me falta Pero es que son cinco productos Uno, dos, tres, cuatro y cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Supongamos Que es esto Empujamos Uno, dos, tres, cuatro y cinco Vale Verde 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 A la primera No me lo creo Vale ¿Lo veis? La anterior vez Se bugueó Es que se bugueó Y abrimos la puerta Y completamos El primer videojuego Bueno, minijuego Videojuego, ¿sabes? Así hacemos Y ahora yo aquí ¿Habéis visto? Tengo la habilidad De hacerme invisible Quiere decir que si viene el vecino ¡Oh! ¡No, no! ¡Que venga, que venga! ¡Vecino, ven! ¡Ven! ¡Estoy muy loco, eh! Mira, vecino ¡Estoy muy loco, estoy muy loco! ¡Estoy muy loco! ¡Vecino! ¿Dónde está usted, vecino? ¡Por favor! ¡Uy! Uy, una porquería, ¿no? Vale, me ha pillado igual Ok, bueno, pues Ya estaría el primer minijuego Que sencillito Y que bien funciona Vale, entonces Cogemos las dos llaves Que nos quedarían Para abrir Los lugares que faltan Entonces Venimos a este lado Y nos vamos a abrir la llave Bueno, la puerta De la zona de abajo Espérate, espérate, espérate Que 200.000 cámaras No me gustan No me gusta que me miren las cámaras Subimos Ahí estamos Y por este lado Vale, tanquilo el de mont Entramos por aquí Activamos esto Ya está Bueno, mejor dicho Lo desactivamos Y saltamos A la parte inferior Pues yo digo que Son cositas, tío Que se te quedan Y yo, por ejemplo Me gustaría mucho Ojalá, ¿sabes? Pero ya mi abuela Está viviendo en el pueblo Y tal Y es muy complicado Porque yo estoy grabando Y demás cositas Y es complicado Que se vuelva a dar De esa situación Pero sí me acuerdo Que sería de las cosas Que no sé Como que más cariño Tenía en su momento Que era ir a comprar Con mi abuela Y esas cosas típicas Que no valoras Cuando eres un niño Pero cuando eres mayor Te das cuenta De que en verdad Es bonito Vale Entramos Y este minijuego Consiste en meternos En las taquillas ¿Diréis en serio? Sí, sí, es lo más divertido De la historia Nos pilla Y este es el minijuego Que me desquiciaba Este en concreto Me desquiciaba A niveles insospechados Lo veis Me pillan Me la juego 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 Me pillan Vale ¿Cómo se hacía esto? Bueno Pues era tan sencillo Como empezabas Te metías aquí Vale Se paraban Salías Y aquí con un poquito De suerte Y Vale Era tan sencillo Como que te metías aquí Te esperabas un poco Y aquí Y se basaba En la aleatoriedad Que suene la sirena Salimos Entramos Vale Salimos Que le eche Vale Justo Lo he hecho al contrario Al parecer Lo volvemos a intentar Nos metemos en la taquilla Esperamos a que suene el timbre No sé cuántos intentos llevaré De verdad que es exagerado Llevo aquí Fácilmente media hora Salimos Y el único patrón lógico Que he encontrado Es el siguiente En el momento que veamos El maniquí Blanco en movimiento Si se está alejando Podemos salir Si le vemos acercarse Nos metemos de nuevo En la taquilla Y esperamos Al siguiente timbre Al siguiente timbre Es lo único que se me pasa Por la cabeza Que puede ser algo lógico Salimos Vale Le veo un movimiento Allí al fondo del todo Creo que se ha parado Vale 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 Nos metemos aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale chicos Disculpad que no sé Que ha pasado Pero justito se me había Cortado la grabación Ok Aguantamos Creo que esta es la que No están en movimiento Vamos a esperar aquí Y luego salimos Vale Ahora se están moviendo Esperamos al siguiente timbre Y salimos Se van hacia la derecha Mejor que se vayan A la izquierda Me la juego Taquillas Uh Vale Estamos en las siguientes taquillas Aguantamos Aguantamos Seguimos 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 Me la juego La última Y llegamos Si señor Si señor Si señor Ostras tío 200 intentos Y con fallo De ordenador Encima ¿Qué te pasa Hermoso? Veme Cógeme Y a tu casa Vale Ahora Hemos aprendido La técnica De golpear Al vecino En caso De que venga Por nosotros De acuerdo Entonces Estamos aquí Tan felices Tan contentos Y aquí Ya si entramos No pasa nada Así que podemos Quitar esto A ver Voy a dejarla Ya un momentito Bueno Dejamos esto Cogemos esto Lo ponemos aquí Cogemos la escopeta Y abrimos puerta Perfecto Oh Chaval Vale Entonces Uy Que viene el vecino Vaya Igual me pilla Pues no A tu casa Si si A flexiones Ahí Addominales No vamos Vecino No me toque las narices Vale Hemos aprendido Esta técnica Que nos permite Ocultarnos Se supone Pero no funciona Al vecino Cuando nos sujeta Podemos golpearle Para lanzarle lejos Y ahora nos quedaría Y ahora nos quedaría La última llave Del lugar En que consiste Básicamente tenemos que subir Hasta allí A lo más alto Y hacer aquel minijuego Para ello Vamos a ver vecino No me toque usted la moral Que ahora estoy súper chetado Vale Venimos por aquí Vamos a destruir esto Vamos a destruir esto Vale Quitamos cámaras Pero vecino Hijo mío Me da usted una lástima Me da ya hasta lastimita Aquí está la fiesta de cumpleaños Que le preparamos Más feliz que nada el vecino Me dijo luego Gracias vegeta Hijo mío Pequeñas cosas Vale Entonces Creo que la llave que llevo Es la buena Tampoco estoy muy seguro Yo Disparamos Ahí tenemos que subirnos Al tren Otra de mis especialidades Sin duda alguna Vale Ya sabéis que aquí fallo más Que un tonto O un caramelo Diréis No tiene nada que ver Lo sé Vale Saltamos por aquí No Bueno, bueno Lo intentamos de nuevo Y vamos bajando Poquito a poquito Suave, suavecito Y caemos Perfecto Lo tenemos Ahora subimos Hasta el tejado A ver si ahora aquí No me caigo Bien Y desde aquí Tenemos que llegar Al lado opuesto Vamos a hacerlo por este Vamos a intentar asegurar Por si las moscas Que ya sabía yo Que iba a pasar esto He cogido esto Y le dije Vegetta hijo mío Como te conocen ya Tus tonterías Pues sí La verdad que sí Vale Y tenemos que llegar Hasta el bidón Que está justo ahí enfrente El salto No sé exactamente Desde dónde hacerlo Desde aquí tal vez Sería lo suyo Vale 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 Y de aquí Venimos aquí Bueno 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 Uy 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 Desconectamos esto Perfecto Lo tenemos Y usamos La última llave Del último minijuego Se viene Abrimos puerta Y entramos Venga Aquí somos Diminutos Pequeñitos Enanos Por aquí se puede salir Vale Entonces Lo que tenemos que hacer Es subir Directamente Por esta zona Vale Aquí damos un salto Ok De aquí Saltamos ahí enfrente Suuuh Vale Subimos por la taza Saltamos a este lateral Bien Esto es todo de memoria Cogíamos la taza Si no me equivoco Vaya Y Ahí estamos Partíamos esto Y por aquí subíamos Y por aquí subíamos Y por aquí subíamos Vale Entonces de aquí Saltábamos aquí enfrente Continuábamos por la tablilla Con cuidado De no caernos Y desde aquí Ah mira Desde aquí podemos subir Hasta esta zona Vale De aquí Saltar a la tostadora Y de la tostadora Uff Yo no me acuerdo Ahí Saltamos No sé para dónde exactamente Aquí Vale Justo donde quería Diréis ¿En serio? Sí No estoy muy seguro Es decir Creo que tengo que saltar Para quedarme Ah no 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 ¿Puedo activar esto? Vale Igual necesito un objeto Para activar eso Vale De algún modo Tengo que saltar Y activar eso ¿No? Vale Saltamos de nuevo Segundo intento Aquí tostada Y voy a intentar Ir para ese lado He subido una más ¿No? Sí Perfecto Y no llego Vale Tiene que haber forma De llegar hasta ahí ¡Suuu! Seguramente Ya he visto una pequeña transición De verdad Que llevo aquí Más Más De media hora Y ya he encontrado La forma de hacerlo El único problema Es el siguiente Como te descuides Y Algunos de los aviones Que hay Los desperdicies Automáticamente Tienes que volver A empezar Cosa que me ha pasado Así que empezamos Desde el principio La taza por cierto No se puede lanzar Contra la palanca Hay que hacerlo De esta forma Simplemente Te tienes que aprovechar De que el juego Tiene un fallo Y de ese fallo Aprovecharte Para completar El minijuego Diréis Es absurdo Vegetta Sí No digo en serio Que Fijaos que este juego Me encanta En muchos aspectos Súper divertido Pero Justamente El tío que diseña Los minijuegos Que no sé Quien leche será El tío que lo hace Es penoso Lo siento mucho Pero como programador O lo que leche sea Da toda la bendita lástima Porque aquí Fijaos Con la tostadora Lo que tenemos que hacer Es de algún modo Conseguir Que nos demos Con el lateral De la tabla Fijaos Con el lateral De la tabla blanca Para que esto Nos lleve Hacia otra tabla Y a partir de ahí Ir cruzando Es que es así Es que Diréis Es un poco absurdo Es que es así tío Ya lo sé Que es Increíblemente absurdo Pero Es ir intentándolo Hasta que de algún modo Y Lo veis Consigues dar Con el lateral De esa tabla Vale Bajamos Y así chicos Puede estar Dos oros Dos oros Dos horas y media Ay señor Intentamos de nuevo Diréis Seguro Vegetta Que es así Si es que lo he conseguido Antes Si es que lo he conseguido Antes Lo que pasa Que he desperdiciado Un avión Y ya nada Que desperdicias Un avión Ya no puedes Ir a la otra punta Y tienes que empezar El minijuego Es que de verdad A quien se le diga Y cuidado aquí Lo hago tan despacito Esto Porque encima Si te caes Un pelín más al borde Automáticamente Vale Te bajas De la tostadora Así que nada chicos Igual hago una transición Y lo que hago es ir Intentándolo constantemente Hasta que por fin Consiga llegar a mi objetivo Porque como veis Es Intento tras intento Fallo tras fallo Y aprovechar que el propio juego Está mal hecho en este aspecto Muy bien Nada Y conseguirlo Diréis Oh Vegetta Que paciencia Ya lo sé Hijo mío Que paciencia Que tener Con el Hello Neighbor De las naricillas Y volvemos Pues nada Así Y luego Nos vemos chicos Voy a hacer la transición Hasta que por fin Lo consiga Venga Nos vemos enseguida Vamos allá Oh Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ostras Ostras Venimos aquí Activamos la palanca Y ahora volvemos a saltar A la tostadora Porque se ha levantado esto Y tenemos que volver a saltar Vale Mucho cuidado Bajamos Oh Vale Aquí llega El otro problema De acuerdo Que sería el tema de Vale Los avioncitos Avioncitos de papel De papel 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 Vale Primero cogemos esto Cuatro Voy a llevarme Tres Y cuatro No golpeo ningún papel Bueno este si acaso Venga Me la juego con este Vale Me subo Y tenemos que llegar Hasta el final Y luego hacer el salto Y Saltamos Vale Bien Bien Subimos por aquí Cuidado aquí Con no caernos Porque el teléfono También está bugueado Vale Ponemos esto Venimos por aquí Vale Saltamos aquí Bien Y esto Tenemos que hacer Esto aquí Saltamos Saltamos Vale Esto aquí Saltamos Si solo Si solo llevamos dos Podríamos coger el de abajo Como llevamos tres Pues tampoco Vale En este caso Lo tenemos que hacer Vaya Y me interactúa mal Y no puedo saltar No tengo más ¿No? Vale Que bien Saltamos Vale Colocamos este Vamos a ir muy poco a poco Saltamos Cogemos este Colocamos Interactúa mal Es que de verdad el juego tío De verdad el juego está mal hecho de narices Tronco Está mal hecho de narices Los minijuegos estos Saltamos Lo colocamos Saltamos Cogemos el de abajo Lo colocamos Vale Cogemos el de abajo Lo colocamos Bien Saltamos Cogemos el de abajo Ya no es necesario Digo yo Pero bueno Por si acaso Estamos aquí Y ahora Subimos por esta tablita Vale Y simplemente Hay que saltar ahí enfrente Saltamos Doble salto Si señor Si señor Ya está Uy vuelvo a ser grande Vuelvo a ser grande Ay dios miito Ay dios miito Ay dios miito Abrimos la puerta De aquí no me puedo llevar nada No Pues salimos Vale Y con esto chicos Tenemos todos Los benditos Minijuegos Completos En un mismo video Sin tontería Sin tontería De por video Un minijuego Sin tontería Nada Todos en un mismo video Así es como se completan Cuesta la leche Y media No sé cuánto habrá durado Este episodio Llevo grabando No es exagero Llevo más de dos horas De grabación Ahora de todos los cortes Y demás Porque tiene tela No sé en cuánto acabará el video Pero vamos Que hoy Me doy más que por satisfecho Y espero que dejéis Un buen me gusta Porque se merece Vecino ven Mira te doy una leche Y ahora vuelves Y ahora vuelves Y esperate que quiero probar El doble salto Un momentito Que lo vamos a probar además Con ganas Con ansias Vecino como me sigas Igual te parto el cráneo Vale Venimos por aquí Saltamos Que puedo hacer doble salto Lo tenemos Tenemos el doble salto Lo voy a intentar probar Para subir al tejado Quiero darme el gustazo Que te vayas Vale Por este lado No hay problema Venimos Con kill de le monde Vale Saltamos aquí Como siempre Vale Destruimos esto Y supuestamente Ahora Podremos usar el doble salto Para llegar donde me de la gana Por ejemplo Quiero llegar allí Su Su Y ya está Doble salto Y no lo conseguimos Pero bueno Que lo tenemos Que es lo importante Y esto nos permitirá Que en el siguiente episodio Acabemos el juego Que te vayas Que te vayas Ahí, ahí Haz abdominales Por cierto Me dijisteis una cosa Que voy a comprobar Antes de irme Y es que si lanzo muy fuerte Un objeto Le puedo hacer daño Al vecino Vecino Píllame 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 Que quiero que se haga de día Vale Que no le quiero dar el espacio Hijo mío Que ya está Que ya está Ahí estamos Vale A ver En teoría Si yo lanzo algo Con mucha potencia Le hago daño al vecino Esto no lo tengo yo muy claro Vamos a coger el cubo de basura Bueno Primero voy a dejar Algunos de los objetos Que tenemos Gramófobo No lo voy a necesitar De momento Cogemos el cubo Vecino Espera, espera, espera Que viene, que viene Que viene, que viene Ven para acá Hay que dejarlo Pero vamos a ver Te abro la puerta Vecino es tonto ¿Qué le pasa? Para una vez que quiero que me pille Ven, ven, ven Dejamos pulsado Toma ¡Luuu! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Todo lío, eh Todo lío Bueno Pues ahora sí que sí, chicos Aquí dejamos Este episodio Espero que os haya gustado Como siempre digo Si dejáis un pequeño me gusta Se agradece Y hoy Sin duda Se merece que hemos completado Todos los minijuegos secretos Así que ya está ¿Sabes? Yo ya me doy por satisfecho Y el próximo día Terminaremos el juego Porque solo O la beta Porque solo nos tenemos que colar Directamente En la puerta Y ya usaremos Todas las habilidades Que hemos aprendido Durante el capítulo de hoy Así que Un besazo Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente web Gameplay Chao Chao Chao